Amiguitos en casita, hoy es miércoles, hoy en nuestra sección ¿Qué significan las palabras? Profesor Ori, tenemos tres palabras interesantes. ¿Tú sabes qué significa juramentar? ¿Qué significa juramento? ¿Qué significa jurásico? Juramentar significará juramentar el hecho de que tienes que... ¿Te comprometes a algo y lo vas a resolver? ¿Será eso? Juramento en que lo que vas a hacer lo vas a cumplir. Jurásico, jurásico de la época prehistórica. ¿Qué significan esas tres palabras? Esta sección, profesor Ori, me encanta porque pone a prueba qué tanto sabes del significado de las palabras. ¿Saben qué, cuates? Les preguntamos a nuestros amiguitos. ¿Y saben qué fue lo que nos dijeron? Esto, chéquenlo. Por si eres alérgico a cosas Porque nos tallamos mucho Porque nos puede entrar algo en los ojos y se nos infectan Porque no te lo lavas Porque entran bacterias Por el mal cuidado Por ver mucha televisión Por jugar videojuegos Es como hacer un juramento Jurar Jurar algo Jurar algo con mucha frecuencia Es la acción de jurar algo Jurar con la mente Jurar lo que vas a decir Jurarle algo a alguien La era de los dinosaurios Era la época de los dinosaurios Es cuando existían los dinosaurios Era la era de los dinosaurios El nombre de mi hermana ¿Una nombre es yo? El nombre de mi perro Es un periodo en el que vivieron los dinosaurios ¿Qué les parece, amiguito? Es el punto de vista de nuestros cuates ¿Qué significa juramentar, juramento y jurásico? Nunca te quedes con la duda de estas palabras ¿Qué significan? Checa tu diccionario Ahí vas a encontrar la respuesta correcta Bueno, pero entremos en detalle ¿Qué significa juramentar? Juramentar creo que es algo que te propones hacerlo Porque ya lo has dicho y lo tienes que cumplir ¿Será eso? Juramento en que lo vas a realizar Jurásico será el parque jurásico ¿Qué será jurásico? Bueno, pues cuate Aquí está la respuesta correcta de estas tres palabras Juramentar, juramento y jurásico Checa ¿Qué significan las palabras juramentar, juramento y jurásico? Juramentar es tomar juramento a uno Juramento es la afirmación o negación de una cosa Poniendo por testigo a Dios a sí mismo o en sus criaturas Y jurásico Dícese del terreno sedimentario que sigue en edad al liásico ¿Qué les parece, amiguitos en casita? Bueno, pues es interesante conocer el significado de las palabras Chequen su diccionario, cuates Dedíquenle 10 minutos diarios Y van a ampliar su vocabulario Van a conocer palabras nuevas ¿Qué significan? ¿Qué significan?